Aquí ya me dale Que ya subi nave Aquí ya me dale Que ya subi nave Ya que sara fere ya me tuchisana koi paba Mehta a deli da a vara tere tere pe kaha se ya va Ah kiyo milane Que ya subi nave nave Ah kiyo milane Que ya subi nave nave Ah kiyo milane Ah kiyo milane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!